Saluda a alguien que tengas ahí al lado ¿Cómo la pasaron la semana pasada con el jefe? ¿Bien? Una persona la pasó bien ¿No les gustó el invitado especial de la semana pasada? El famoso Pluma Blanca Si no sabes es mi papá Por eso le digo Pluma Blanca Él es el jefe Él me dice No gato Voy para Orlando el 20 Le digo papá pero tú no puedes No tiene esa utilización Y me dice Sí Pero ya le dije que sí Y yo le decía no papá es que Es que yo te extraño Yo te necesito Ni siquiera la iglesia Es un plus que puedas estar en la iglesia Tu hijo Te necesita Que la verdad Me hacía mucha falta Escucharlo Predicar y ver Que es lo que Dios venía poniendo en su corazón Entonces si no estuviste La semana pasada Te invito a que Que te metas a la página de YouTube Y puedas buscar la predica La verdad No es porque sea mi papá Pero la verdad es el mejor Yo lo escucho Y me saca la piedra Que yo lo escucho Y digo wow Me falta tanto Pensar de esa manera No sé Es un genio Pero hoy quería seguir Esa línea De conversación Que arrancamos como iglesia La semana pasada Y si no estuviste la semana pasada La predica fue la fe de Abraham Y antes de eso Veníamos hablando un poco De lo que es Hacer discípulos De que nuestro llamado Como cristianos Como creación de Dios Es de ir y hacer discípulos No es ir y encontrar una iglesia No es ir y predicar No es ir y crear un servicio espectacular O tener fundaciones O donar O alimentar a los huérfanos O cuidar de las vidas No, no Nuestro propósito es ir y hacer discípulos Y ya cuando estemos haciendo eso Hay un montón de cosas que vienen ahí Atadas Pero creo que es impresionante Que la gran mayoría de las veces Para poder ir De la misma manera que Abraham Necesitó fe Para ir Tú y yo necesitamos También una fe especial Y si estás tomando nota Quiero que tomes nota Del título de la predica de hoy Y es fe Para la tormenta Fe para la tormenta Se requiere Una fe especial Para atravesar la tormenta Las tormentas No son como los huracanes Que aparecen en las noticias Y en tu Instagram Como una semana antes de que llegue Entonces tienes la oportunidad De ir a Costco Comprar todo el papel higiénico Yo todavía Cuando llegué al cielo Lo había preguntado a Dios ¿Por qué desaparece el papel higiénico? Creo que hay cosas Especial para atravesar la tormenta Y la tormenta no avisa La tormenta no te dice Ey En dos semanas llego Sino que cuando te quieres dar cuenta El cielo Arriba de tu vida Se oscurece El viento Se vuelve más violento Y la lluvia Empieza a caer Y la verdad es que Hay veces que Hay tormentas grandes En nuestras vidas Pero también hay momentos Donde Y he visto cristianos Que ni siquiera Es una tormenta La que los saca Es una llovizna Y es más Hay cristianos Que ni siquiera requieren De una llovizna Los mojó un sprinkler ¿Nunca te ha mojado un sprinkler? Que vas caminando por ahí Hay cristianos Que hasta un sprinkler Te mojó Y ya Ya corriste Ya te diste vuelta Y saliste Paniqueado Y hay un par de cosas Interesantes Sobre la tormenta Que Dios No solo te espera En la tormenta Sino que está Al otro lado De la tormenta Pero escucha esto iglesia Muchas veces Está antes de la tormenta Impulsándote a ella A esa si no nos gusta Muchas veces La tormenta Tiene otro nombre Que se llama Proceso De que Tenemos que pasarla Y de pronto Dios te dijo Mira te tengo Esta promesa Ve para allá Y empezaste a caminar Y ni siquiera Una tormenta Te agarró Te agarró Un sprinkler Y te mojó Y no 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 es por allá Dios se equivocó Me equivoqué yo Yo no escuché La voz de Dios Y la verdad No sé De donde sacamos Eso Porque en este libro No encuentro Ni un Ejemplo De eso Pero encuentro Me sobran Los ejemplos Que hablan De perseverancia Sobran los ejemplos De atravesar Las tormentas Pero entonces Requiere Necesitamos Una fe Especial Para atravesar Estas tormentas Y la realidad Es que Sin Dios La tormenta Puede hundir Tu barca Pero con Dios Tu tormenta Tiene propósito Tu proceso Tiene propósito Tu dolor Tiene propósito Anoche salimos A cenar Con Cami Con mi esposa Y íbamos caminando Y de la nada Empezó a lloviznar Y Ella arrancó Con mi nuevo peinado La verdad No me importa Si llueve o no Mucho no va a cambiar Y estábamos Como a cuatro Cinco cuadras Del carro Y ella empezó A caminar Más rápido Y yo le dije Linda tranquila Que nos llueva Que sea romántico Ella no le pareció Una opción romántica Para ella La opción romántica Era caminar Lo más rápido posible Para llegar al carro Antes de que lloviera Es más Llegó un punto En la caminata Donde abandonó Me dijo Sigue tú Y trae el carro Y obviamente Yo dije Sí señora Y corrí ¿A cuántos dicen Que les gusta la lluvia? ¿Cuántos les gusta la lluvia? A todos los que no levantaron la mano Miren Para identificar Un par De personas Que flaquean Con decir la verdad Hay veces Para no decir mentirosos La próxima vez Que llueva Si la persona Con la que está sentada Levantó la mano Próxima vez Que llueva Te quiero ver Salir afuera Mentira No te gusta La lluvia De pronto Te gusta Ver la lluvia Oír la lluvia Pero no te gusta Sentir la lluvia Entonces la próxima vez Que llueva Dile a esa persona A ver Si tanto te gusta La lluvia Dale Pero nosotros Iglesia Escucha esto Dios Ya ha puesto Dentro de ti Todo lo necesario Para disfrutar De la lluvia En las tormentas Que atravieses Porque hay una fe Que es para La tormenta Y si nos ponemos A analizar Las tormentas Que atravesamos Tenemos dos opciones Claras Y Una opción Clara Es entregarle El control A la tormenta Y la otra Opción Clara Que tenemos Es entregarle El control A Dios Y El outcome Lo que sucede Es muy diferente Dependiendo A quien Le das El control Si tu le entregas El control A la tormenta Lo que De pronto Fue diseñado Para hacer Una llovizna Ahora se convierte En En un huracán Porque no se Si han visto Esas caricaturas Que Tenían una nubecita Encima Y solo le llovía A ese personaje Y que ese personaje Hace Y la nube Hace ¿Cierto? Y muchas veces Nos sentimos así Pero déjame decirte algo Eso no existe Eso se llama Entregarle el control Y el poder A la tormenta Porque quieres saber Que pasa Cuando le das El poder Y el control A Dios De la tormenta La Biblia Describe a Jesús Como el príncipe De paz Y cuando le entregas Tu tormenta Tu situación Al príncipe De paz El príncipe De paz Entra A la tormenta Y los vientos Violentos El agua Que azota Tu vida Solo tiene Una opción Que es calmarse Y te voy a tirar Otra ahí Para que nos duela Un poquito No es a tu tiempo Es en el tiempo De Dios Seamos honestos Porque muchas veces Decimos amén A eso El tiempo de Dios Y todos Oh amén Hasta que te encuentras En un proceso Que requiere El tiempo de Dios Que a nosotros Nos gustaría Que el tiempo de Dios Fuera Como nuestro Air Fryer Air Fry Diez minutos Y arranca Y tú sabes En nueve minutos Con trece segundos Está tu comida Pero el tiempo de Dios Es simplemente El tiempo de Dios Es como los aeropuertos Hurry up and wait Apúrate Para esperar Pero hay Hay una fe Especial Que se requiere Para atravesar La tormenta Entonces si tienes Tu Biblia Me encantaría Que la abras Ahí a Mateo Capítulo 14 Contesta tranquila Que seguro Es importante Mateo Capítulo 14 Y el capítulo 14 De Mateo Es interesante Les voy a leer El primer título Para que vean Que este es un capítulo Cargado Decapitación De Juan el Bautista Ahí ya entramos A una Situación interesante Y si conoces Y si conoces La historia bien Juan el Bautista Está arrestado Y termina siendo Decapitado Por pedido De la hija Del Rey Y quiero Y quiero que entremos A la historia En el versículo 13 Pero antes De entrar Y leer El versículo 13 Quiero que anotes El primer punto Que quiero que hablemos Y el primer punto La primera cosa Que quiero que toquemos La primer área Que quiero que toquemos Es las tormentas Internas No sé si sabías Pero hay tormentas Internas Y tormentas Externas Y acá en el versículo 13 Estamos a punto De ver una tormenta Interna Brava Dentro de Jesús Dentro de Jesús Versículo 13 Cuando Jesús recibió La noticia De que su amigo Juan había Se retiró Él solo Con sus discípulos En una barca A un lugar Solitario Yo sé que de pronto La gran mayoría De las personas Que están acá Dentro hoy Saben Lo que es ese Sin sabor De una pérdida Saben Lo que es Atravesar Un dolor Tan profundo Como despedirte De alguien Que amas En esta tierra Aunque sepas Que estar En un lugar Mejor Duele El vacío Es Indescriptible Es Como si Tuvieran pegado Un puño En el estómago En la boca Del estómago Y como si Tu boca Quedara Sin saliva Y yo me imagino Que este es El momento Esas son Las cosas Que Jesús Está sintiendo Y empieza A atravesar Una tormenta Interna Y cosas Curiosas De las tormentas Internas Es que la tormenta Interna Solo te moja A ti No es como Una tormenta Normal Que puede Que nos Agarre A todos Las tormentas Internas Solo te Agarran A ti Y quiero Que anotes Esto En tu corazón En tu cuaderno Donde sea Necesario La única Tormenta Que puedes Controlar Son las tormentas Internas Es la única Tormenta Que puedes Controlar Las tormentas Externas No hay Nada Que puedas Hacer Simplemente Atravesarlas Pero las Tormentas Internas Dios Te ha Dado El dominio Dios Te ha Entregado Las herramientas La realidad Es que Tú y yo La gran mayoría De las cosas No las podemos Controlar Pero hay algo Que si siempre Puedes controlar Y es como Reaccionas Es que Sale De ti Las tormentas Internas Son las Únicas Tormentas Que tú Y yo Podemos Controlar Porque quiero Que veamos Cómo sigue Este versículo Versículo 13 Cuando Jesús Recibió La noticia Se retiró Él solo En una Barca A un lugar Solitario Obviamente A procesar Todo lo que Había sucedido Lo que había Las noticias Que había Recibido Y miren Ese mismo Versículo Las multitudes Se enteraron Y lo siguieron Uno diría No que falta De Sentido Común Pero la Realidad Es que A la gente No le importa Tu tormenta Interna Las personas No les importa Lo que Estás pasando Por dentro Entonces Las multitudes Se enteraron Y lo siguieron A pie Desde los Poblados Y si Seguimos Viendo Esa Historia Vemos Que esta Tormenta Interna Jesús La maneja De cierta Manera Que tú Y yo Tenemos Mucho Por aprender De que Toda Tormenta Interna Dios Ya te Dio Las herramientas Para superar Y Yo sé Que este Esta historia Agarrando Este orden Y de pronto No sabías Que Lo que sigue Es Jesús Alimentando A la multitud No Eso No Ese orden No debería Ser así Porque Todos Conocemos La historia De que Jesús Alimenta A la multitud Pero te aseguro Que la gran mayoría De nosotros No teníamos Ni idea Que Jesús Estaba intentando Escaparse Para procesar Las noticias Que acababa De recibir Nadie se va A acordar De tus Tormentas Internas Pero todos Se van a acordar De que pasa Que salió De ti Que que salió De tu Puedes estar Atravesando La situación Más Difícil Dentro De tu Corazón Y nos Encantaría Seamos Honestos Hagamos Como si No estuviéramos En la iglesia Y estuviéramos Por ahí Sentados Cenando Y pudiéramos Hablar En serio Sin tener Que jugar A la iglesia Seamos Honestos Nos encantaría Que todo El mundo Supiera Que estamos Atravesando Y que nos Entendieran Y que Recibiéramos Wow Compasión Es más Hay parejas Casados Que no Conocen La tormenta Interna De su Pareja No Entienden Entonces Nos Encantaría Nos Encantaría Que todo El mundo Supiera Obvio Si te Estrellaste Te rompiste Un brazo Y una Pierna Todo El mundo Lo va A ver Y todo El mundo Va a Tener Compasión De ti Pero Hay Algo Se Requiere Una Fe Especial Para Atravesar Tormentas Internas Porque Nadie Sabe Iglesia Y a Nadie Le Importa Pero A Dios Si Y Nadie Se va A acordar De tus Tormentas Internas Pero Si Se van A Acordar De tus De tus De tus De tus De tus Gracias. 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 Quiero que lo veamos a través de los ojos de los discípulos. Ellos acaban de entrar a una tormenta. Acaban de entrar a una tormenta. Y obviamente nosotros vemos la Biblia a través de los lentes que se nos se nos han dado y nosotros vemos que se le acercan los discípulos y le entregan a Jesús los panes y los peces y nosotros decimos wow que hombres de fe que le trajeron los panes y los no ellos se lo trajeron de manera irónica como que de manera de decirles mira ni siquiera los 12 discípulos podemos comer con esto. Y quiero que agarremos esto Jesús resuelve una tormenta física dando gracias. 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 Entonces estás pasando una tormenta estás pasando una situación que no entiendes que no te gusta que no ves empieza a dar gracias no es que la Biblia no es que Dios pensó wow cómo puedo torturar a esta gente no es no es que Dios tiene un sentido el humor oscuro que dice en las peores situaciones den gracias muerto de la risa no sino que él sabe que la gratitud abre la puerta a la presencia de Dios para que podamos entrar Con nuestro imposible a la presencia del que se mueve en lo imposible Entonces estás atravesando algo sabes que se requiere una fe especial empieza a dar gracias empieza a dar gracias empieza a dar gracias Y mira como esa tormenta empieza a desaparecer mira como esas nubes empiezan a escamparse Y si seguimos leyendo la historia por causa de tiempo no lo voy a hacer pero los invito que cuando lleguen a casa lean del versículo 22 en adelante Porque ahí entramos al segundo punto que quiero tocar que son las tormentas externas Estas son las tormentas que ahora todo el mundo ve Son las tormentas que las personas te dicen que yo estoy en día voy a estar orando Cuando todos sabemos mentira no vas a estar orando Si alguien te dice voy a orar por ti no en serio si quieres llámame cuando estés orando por mí así oras conmigo Estas son las tormentas que se ven estas son las tormentas que la gente dice Uff que prueba tan difícil no me gustaría estar en ese desierto Estas son las pruebas que si se ven y acá Jesús nos da nos da un camino para seguir Porque antes de que leamos quiero que quiero resaltar la realidad de las tormentas externas Las tormentas externas te nublan Te nublan En otras palabras Pierdes tu dirección No sabes hacia donde ir Y creo que no tenemos que hablar mucho para darnos cuenta que muchos de nosotros en este lugar hoy mismo Estamos nublados Tu vida ha perdido dirección Es más si te pones a analizar donde estás dices ¿Cómo llegué aquí? Y no tienen ni idea hacia donde ir, hacia donde caminar, en que dirección agarrar Y eso pasa en las tormentas externas Y el problema es que nosotros no podemos acortar las tormentas Pero si podemos alargar las tormentas Y miren lo que sucede Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca Versículo 22 Y se adelantaran al otro lado Mientras él despedía a la multitud Gracias a Dios eran judíos y no hispanos Porque esa despedida de la multitud Fuiste a visitar a esa gente Entraste fue un poco incómodo Pero ya sabes que todo buen hispano se despide 37 veces Una vez cuando ya se paran en la sala No bueno así muchas gracias por todo Les quedó delicioso Hablan otra media hora Y mueven la despedida Diez pasos más cerca a la puerta Y ahí no se ven Pero siempre hay alguien que es usado Para arrancar otra conversación Y siempre una persona es Ja, 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 sí muchas gracias Y ahora mueven la despedida a la puerta ¿Cierto? Y ahora se despiden en la puerta otra media hora Y después la despedida se mueve de la puerta A casi el carro ¿Cierto? Y ya cuando llegas al carro Prendes el carro Pero todos sabemos Que como hispanos es imposible Es físicamente imposible Prender el carro e irte Sino que prendemos el carro Es más Si rompiste un poco La ley de nosotros los hispanos Te fuiste rápido Pero es imposible simplemente irte Tiras un Pero si eres remotamente normal Prendes el carro ¿Y qué haces? Bajas la ventana Y solo querías hacer una Gracias Y la persona que te invitó Viene No y otra media hora Entonces miren Jesús Acaba De recibir noticias terribles Que rompieron su corazón Tuvo compasión Empezó a sanar a los enfermos Alimenta a la multitud Y ahora Le dice a los discípulos Vayan Porque la palabra de Dios dice Enseguida Jesús hizo que los discípulos Se fueran Y dice que Que los mandó al otro lado La Biblia Habla de este lugar Como el mar de Galilea Me acuerdo cuando fuimos A conocer el mar de Galilea Es un charco Es un lago El nombre Oficial No es el mar de Galilea Es el lago De Tiberiades Es en tamaño Más pequeño Que el lago Quechoubi En serio Tú parado Desde un lado Ves el otro lado Y si leemos Un poquito Cuando llegues a casa Te vas a dar cuenta Que Jesús Los manda Al otro lado Entonces era un viaje Que no se demoraba mucho Y el se retira Sube a un monte Para orar Y quiero que escuches Esto iglesia Si estás atravesando Un momento difícil Y sientes que tu vida No tiene dirección En otras palabras Te has nublado No sabes Hacia donde ir Busca un lugar A solas Y ora Ora Ponte a orar Ponte a buscar La presencia De Dios Mira no hay persona Sobre la faz De la tierra No me importa Si es el hombre Más ungido Del mundo La mujer Más ungida No hay persona Que pueda hacer Más que la oración Estás sin dirección Estás nublado No sabes Hacia donde ir Ora Jesús se retira A solas A orar Quieres saber Dios que te da Dios te da Tu norte Otra vez Dios te da La dirección Porque como te decía La tormenta Sin Dios Fue diseñada Para hundir Tu barca Pero la tormenta Con Dios Está llena De propósito Está llena De propósito Y me encanta Porque la Biblia Nos dice que a las Cuatro de la mañana Jesús empieza A dirigirse Hacia los discípulos Entonces si hacemos Un poco de matemáticas Ahí medio raras Jesús empieza A despedir A la gente Cuando ya Se empieza A esconder El sol Porque obviamente No es como hoy en día Que había luces En las calles O que podían sacar Su iPhone Y prender la linterna Sino que no Se iba el sol Y se iba la luz Entonces me imagino Que Jesús Despide a las personas Alrededor de las Siete, ocho De la noche Siete, ocho De la noche Hasta las cuatro De la mañana Es un lago No es un mar Ellos ya deberían Haber llegado Al otro lado Pero había Una tormenta La Biblia Nos dice Que los vientos Eran tan fuertes Que la barca No avanzaba Que llovía Tan fuerte Que la barca No avanzaba Y es en esas Que Jesús Decide pasar Caminando Y seguro Has visto las películas O algún Alguna representación De este momento Y ves que Jesús Va caminando Todo perfecto Ni se despeina Ni se moja Este lago Le dicen Mar Porque tiene Una Habilidad De que bajo Las circunstancias Adecuadas Tiene olas Tan agresivas Que hunden Barcos Por eso Le dicen El mar De Galilea Sabiendo Que es un lago Que tú De un lado Al otro Ves Entonces La tormenta Estaba tan agresiva Que la barca No avanzaba Y si tú Lees ahí Del versículo 22 en adelante Ves que Los discípulos Vieron Y se asustaron Y quiero Ponerlo En contexto Real Las ciudades No tenían Luz Ya era De noche Cuatro De la mañana No es Que Pedro De la nada Dijo Oh Viene alguien Y prendió Su linterna Entonces Me imagino Que el agua Era tan Densa Y lo único Que revelaba Que alguien Venía Eran los rayos Que Mostraban La silueta De un hombre Que se acercaba Y ellos Dicen Es un Fantasma Pero la palabra De Dios Dice Que Jesús Fue rápido En consolarlos Y en decirles Ahí soy yo Y quiero Que agarremos La importancia De este momento Tus tormentas Externas Te van A nublar Van a pagar Tu sentido Visual Y Pedro Había Escuchado Tanto La voz De Jesús Que reconoce La voz De Jesús Y eso Nos enseña Que Que no es La voz Que más Volumen Tenga En tu vida Para escucharla Sino Que es la voz Que más Escuches En tu vida La que más Volumen Tiene No es la voz Que más Volumen Tiene No es Que Jesús Grito Más duro Que los Trenos Más duro Que la Tormenta No sino Que la voz Que más Oyes Es la que Más Volumen Tiene Y escucha Esto Iglesia Si no Nos estamos Retirando A tener Momentos A solas En oración En otras Palabras Intimidad Con Dios Si no Estamos Pasando Momentos Con Dios En la Tormenta Cuando necesites Oír La voz De Dios No vas A reconocer La voz De Dios ¿Quieres Atravesar La Tormenta? Acércate Lo más Posible A Dios Porque te Lo aseguro Que vas A escuchar La voz De Dios Él se Tuvo Que retirar Jesús Se retiró A orar A solas Se baja A la Tormenta Y se Encuentra Con discípulos Asustados Pero Uno Reconoció La voz Y Que pasa Ya Conocemos Bien La Historia Que Jesús Le dice Pedro Le dice No Si eres Tú Llámame Para que Vaya Donde Estás Tú Es Una Locura Cualquier Persona Normal Le diría Bueno Jesús Si eres Tú Ven Más Rápido Camina Un poco Más Rápido Así Llegas Acá Pedro Le dice No Si eres Tú Llámame Y Jesús Le dice Dale Ven Y Obviamente Conocemos La Historia Que Pedro Se Sale Empieza A Caminar Un Poco Se Asusta Y Se Hunde Y Obviamente Seguro Has Escuchado Mil Prédicas Sobre Esto No Saques Tus Ojos Tu Mirada De Jesús Él Hace Que Puedas Caminar No No Yo Quiero Que Pensemos En La Realidad Cuantos De Nosotros Si Hubiéramos Tomado E Paso Creo Que No Muchos Señor Si Eres Tú Llámame Que Vaya Contigo Ah Bueno Si Dale No Mentira Era Un Chiste Ven Más Rápido Que Pasa Pedro Toma Ese Paso Iglesia Escucha Eso La Tormenta Te Cega Te Nubla Dios Te Llama Para Que En La Tormenta Hagas Algo Que Nunca Pensaste Posible Y Solo Es A Través De Dios La Tormenta Tiene Propósito La Tormenta Está Llena De Propósito Es Más Pedro Se Hunde Jesús Lo Saca La Biblia Nos Dice Que El Momento Que Jesús Se Monta La Barca El Mar Se Calma Los Vientos Se Apagan Y Que Los Disípulos Dicen Wow Tú Si Eres El Hijo De Dios Tú Si Eres Y Es Porque Jesús Les Estaba Enseñando Hoy La Tormenta Requiere Una Fe Diferente Una Fe Que No Abandona Una Fe Que No Se Rinde Una Fe Que No Se Echa Para Atrás Una Fe Que Persevera Una Fe Que Sigue Adelante Y Una Locura Porque Sigue La Historia Jesús Es Crucificado Pedro Lo Niega A Jesús Y Si Conoce La Historia Bien Sabes Que Los Disípulos Después Vuelven A Hacer Lo Que Hacían Pedro Le Dice A Los Chicos No Sé Ustedes Que Van A Hacer Pero Yo Me Voy A Pescar Y La Historia Nos Dice Que Ellos Estaban En La Barca Y Se Repite La Historia Un Hombre Desde La Orilla Les Pregunta Que Han Pescado Y El Único Hombre De La Barca Que Reconoció La Voz Fue Pedro Y La Biblia Nos Cuenta Que De Una Se Tira Al Agua Se Va Nadando Donde Está Jesús Y Cae Postrado A Los Pies De Jesús Porque La Tormenta Fue Diseñada Para Enseñarte Para Enseñarnos Que El Único Que Trae Paz A Las Tormentas Es Es El Príncipe De Paz Que Es Jesús Y Quiero Cerrar Con Esto Con Algo Que Hace Años Ya Más De Diez Años Comenzó Como Un Chiste Con Mis Amigos Que Lo Llamamos El GPS El GPS De Las Tormentas O El GPS De Los Problemas Y Si Somos Honestos Los GPS Lo Único Que Hacen Es decirnos La Verdad Es decir No sé Tú crees Que es Por La 95 Pero Hay Trancón Vete Por La Militari No Vete Por La Federal El GPS Lo Único Que Hace Es decirte La Verdad Entonces En Momentos De Tormenta Lo Que Tu Corazón Lo Que Mi Corazón Necesita Es La Verdad Entonces Te Voy A Regalar Esta Y Esto Es Gratis El GPS De Las Tormentas Dos Versículos Mateo Capítulo 19 Versículo 26 Y Este Jesús Hablándole A Los Disípulos Mateo Capítulo 19 Versículo 26 Para Los Hombres Es Imposible Para Los Hombres Es Imposible Aclaró Jesús Mirándolos Fijamente Hablando De Los Disípulos Mas Para Dios Todo Es Posible Iglesia No Sé Si Escuchaste Eso Para Ti Para Tú Y Yo No Podemos Él Si Te Encuentras En Una Tormenta Necesitas La Verdad De Cómo Navegarla Acuérdate De Que Tú No Puedes Pero Con El Que Caminas Si Puede Él Si Puede Y El Último Versículo Para Dejarte Con La Última Con El Último Pedazo De Verdad Para Que Inyectes A Tu Vida En Momento Que Te En Una Tormenta Juan Capítulo 16 Versículo 33 Y Este Jesús Hablando Yo Les He Dicho Estas Cosas Para Que En Mí Hay En Paz Paremos Ahí Dos Segundos La Tormenta Lo Que Produce La Tormenta Es Ansiedad No Sé Si Alguna Vez Te Ha Tocado Manejar A Través De Una Tormenta Brava Hace Poco Con Cami Vamos Regresando De San Agustín Nos Agarra Una Tormenta Tan Brava Que Carro Llegó El Punto Donde Nos Tocó Frenar Completamente Porque No Se Veía Nada La Tormenta Trae Ansiedad La Tormenta Trae Estrés La Tormenta Puede Causar Depresión Yo Les He Dicho Estas Cosas Para Que En Mí Haya En Paz Dice Jesús Estás En La Tormenta Busca A Jesús En Este Mundo Y Ojo Inyectemos Más Verdad Nuestras Vidas En Este Mundo Afrontarán Aflicciones Pero Anímense Yo He Vencido Al Mundo Iglesia No sé Qué Más Necesitamos No sé Qué Más Dios Puede Hacer No sé Quién Está Atravesando Una Tormenta Sea Interna O Externa Pero Déjame Ser Claro Con Mis Palabras Tu Tormenta Interna No es Más Grande Que El Dios Que Tienes En Tu Corazón Y Tu Tormenta Externa No Tiene Más Poder Que Tu Dios Entonces Busca A Dios Busca El Principe De Paz Busca El Que Todo Lo Puede Entonces Oremos Padre Gracias Gracias Porque Tú Estás En Este Lugar Señor En Este Momento Quiero Orar Por Cualquier Persona Señor Que Esté Atravesando Una Tormenta Señor En Su Corazón Interna Te Pío En Este Momento Espíritu Santo Empieza A Abrir Sus Ojos Muéstrales Señor Que Tú Estás Ahí Que Tú Estás Al Otro Lado De De Tormenta Y Que Ellos Ya Tienen Todas Las Herramientas Para No Ser Víctimas De Esa Tormenta Sino Que Controlar Que Sale De Esta Tormenta Te Te Pido Por Cualquier Persona Señor En Este Lugar Que Está Atravesando Una Situación Una Tormenta Señor Ya Externa Que De Pronto Han Nublado Sus Ojos O De Pronto No Sé Por qué Siento Mi Corazón Personas Que Pronto Llevan Años Con Los Ojos Nublados Sin Dirección Simplemente Intentando Absolutamente Todo Pero Nada Sirve Señor Te Pido Que Corazones Hoy Mismo Te Empiecen A Buscar Como Nunca Antes Y Que Podamos Aprender Y Ver Que Tú Eres El Dios De La Tormenta Que Podemos Venir A Ti Con Nuestros Imposibles Entrar A Tu Presencia Y Encontrarnos Con El Dios De Lo Imposible Y Donde Estás Con Tus Todos Cerrados Quiero Que Empieces Analizar Tu Vida Porque De Pronto Tú Entraste A Este Lugar Hoy Y Te Das Cuenta Que Estás Atravesando Un Par De Tormentas Pero Te Hace Falta El Que Calma Las Tormentas Te Das Cuenta Que No Estás En Relación Con Dios Porque Conocer De Dios No Es Conocer A Dios Y Te Das Cuenta Que Hoy Algo Tiene Que Cambiar Que Hoy Le Tienes Que Entregar Tu Vida A Jesús Y Decir Le Tómala Que Pronto Llevas Años Entregando Tu 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 Vida Y El Control A Las Tormentas Y Hoy Escuchaste Que Es Posible Entregárselo A Dios Y Que Dios Hace Algo Hermoso Ahí Hoy Pronto Eres Una Persona Que Llevaba Años Sin Volver A Los Caminos De Dios Y Reconoces Que Hoy Las Cosas Tienen Que Cambiar Que Hoy Es Hora De Volver A Los Caminos De Dios Y Si Tú Es Una De Esas Personas Que Reconoce Que Hoy Le Tienes Que Entregar Tu Vida A Jesús Te Invitar A Que Hagas Algo Extremamente Fácil Y Es Que Simplemente La Cuenta De Tres Levantes Tu Mano Para Saber Con Quién Estoy Orando Y Por Quién Estoy Orando Entonces Uno La Palabra De Dios Dice Que Hoy Es El Día No Lo Pienses Dos Veces Seguro Desde El Momento Que Arrancamos Tu Corazón Ya Se Sentía De Una Manera Diferente Y Tú Ya Sabías Que Algo Estaba Pasando Déjame Decirte Algo Esto Es Para Ti No Lo Dudes Estás A Punto De Tomar La Mejor Decisión De Tu Vida Dos De Pronto Sientes Que Tu Corazón Está Latiendo Lo Más Rápido Posible Para Él O Hasta Llegas A Pensar No No Esto No Es Para mí Cálmate No Si Esto Es Para Ti Deja De Atravesar Atravesar Tormenta Sola Sola Entrégale Tu Vida A Jesús Esa 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 Entonces Tres Si Le Quieres Entregar Tu Vida A Jesús ¿Dónde Estás? Te Vito Que Levantes Tu mano ¿Dónde Estás? Puedes Bajar Tu Mano La Biblia En Romanos Dice Que Si Crees En Tu Corazón Y Confiesas Con Tu Boca Que Jesús Es Tu Señor Y Salvador Serás Salvo En Otras Palabras Lo Que La Biblia Está Diciendo Es Que Entras En Relación Con Dios A Tu Barca Entra El Que Calma Las Turmentas Entonces Si Levantaste Tu Mano Te Voy a Invitar A Que Repitas Esta Oración Conmigo Y Es Más Voy a Invitar A Que Toda La Iglesia Repita Esta Oración Contigo Pero Como si Estuviera Saliendo De Tu Corazón Entonces Vamos Oremos Iglesia Padre Celestial En Este Día Te Entrego Todo Te Abro Las Puertas De Mi Corazón Te Recibo Con Mi Señor Y Mi Salvador Perdóname Todos Mis Pecados Enséñame Amarte A Oírte Y A Seguirte Porque De Hoy En Adelante Caminamos Juntos En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén